Las de César, un evento interior, un ciudadano va a nacer Es la oportunidad, es la oportunidad, es la oportunidad Para superar el ser, un sexo de escenario que sigue en su cabeza A esos pensamientos, no se dan por qué hará Porque en este tiempo, la mejor disciplina Hace su mamación, y ahora te haré Y bailaré, si bailas junto a ti Y bailaré, quiero ser tan feliz Y bailaré, si bailás junto a ti Y bailaré, quiero ser tan feliz ¡Nos vemos el Carol! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete!